Todo ahora es la pandemia, tenemos que ponerle fin a eso, lo siento por todos los que murieron, lo siento, pero todos nosotros vamos a morir un día, todos vamos a morir, ustedes van a morirse algún día, así es, no tiene sentido escapar de la realidad, tenemos que dejar de ser un país de maricas.